La casita de mi madre, tan triste ahora Amores pa' mi vienen, todo el mundo sabes Y el cariño de mi madre me dejó Amor como el de madre, solo hay uno Y dios externo para el cielo la llevó Anduve en la vagancia lejos de mi pueblo Con mujeres diferentes me pasé Cansado de la vida y sus placeres Con mi santa madrecita regresé Que dolor y tristeza sentí Al mirar la casita cerrada Y la puerta por donde salí Se encontraba de negra pintada Como un loco corrí para el panteón Y en su tumba mi llanto rodaba A pedirle perdón regresé Pero ya la encontré seportada Andaba en la vagancia lejos de mi pueblo Con mujeres diferentes me pasé Cansado de la vida y sus placeres Con mi santa madrecita regresé Que dolor y tristeza sentí Al mirar la casita cerrada Y la puerta por donde salí Se encontraba de negra pintada Como un loco corrí para el panteón Y en su tumba mi llanto rodaba A pedirle perdón regresé Pero ya la encontré seportada Amor como el de madre Solo hay uno solo Yo la llamo y no me responde Yo la busco no la puedo hallar Y al mirar que me encuentro tan solo De amarga tristeza me pongo a llorar En silencio yo digo su nombre Cuando en ella me pongo a pensar En la sombra yo miro sin mai Pero sé que nunca ella volverá Ay, 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 Seneida Ay, Seneida Un hombre lo llevo en el corazón Seneida Ay, Seneida Para qué la llamo Si ya me olvidó En silencio yo digo su nombre Cuando en ella me pongo a pensar La sombra yo miro sin mai Pero sé que nunca ella volverá Ay, 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 Seneida Ay, Seneida Tu nombre lo llevo en el corazón Seneida Ay, Seneida Para qué la llamo Para qué la llamo Si ya me olvidó Para qué la llamo Si ya me olvidó Oh, 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 oh Música Perdido, ay, voy rodando por el mundo En busca de un amor que no sé ni dónde está Amigo, ay, ven siéntate a mi lado A ver si usted me ayuda a poderla encontrar Ay, amigo mío, ¿a dónde está ella? Yo no puedo estar sin esa morena Ay, amigo mío, me voy a perder No puedo vivir sin esa mujer Ay, amigo mío, ¿dónde está mi amor? Me voy a morir de pena y dolor Ay, yo quiero saber ¿A dónde está ella? Yo no puedo estar sin esa morena Dios mío, sabrás Tu nombre ya está, Señor Ay, amigo mío, ¿dónde está mi amor? Me voy a morir de pena y dolor Ay, yo quiero saber ¿A dónde está ella? Yo no puedo estar sin esa morena Ay, amigo mío, me voy a perder Yo no sé vivir sin esa mujer Ay, amigo mío, ¿dónde está mi amor? Me voy a morir de pena y dolor Ay, amigo mío, ¿a dónde está ella? Yo no puedo estar sin esa morena Ay, amigo mío, ¿a dónde estará? Si ella no regresa, yo no aguanto más Ay, amigo mío, diga por favor Yo quiero saber Yo quiero saber ¿Dónde está mi amor? Ay, amigo mío, ¿a dónde está ella? Que no puedo estar sin esa morena Dios mío, esto sí es grande No pienses que me hieren las cosas que me has hecho Y al verme en la pobreza Con otro tú te vas Tú sabes que soy de esos que aún se estén muriendo Su orgullo y su nobleza lo vuelve a levantar Mi vida está marcada y a punto de acabarse Pero mi alma es rebelde Otra vuelta se da Y el corazón me dice Que debo de olvidarte Que si te sigo amando Me voy a maloguerar Y no te guardo odio Ni te guardo rencor O si tú no me quieres Menos te quiero yo A mí para olvidarte Me sobra corazón Y para perdonarte También tengo valor Así es la vida Con otro quieres humillarme Porque me ves en la pobreza Pero yo quiero que tú sepas Que ni tú ni nadie tiene Para comprar mi orgullo y mi nobleza Mi vida está marcada Y a punto de acabarse Pero mi alma es rebelde Otra vuelta se da Y el corazón me dice Que debo de olvidarte Que si te sigo amando Me voy a maloguerar Y no te guardo odio Ni te guardo rencor O si tú no me quieres Menos te quiero yo A mí para olvidarte Me sobra corazón Y para perdonarte También tengo valor A mí para olvidarte Me sobra corazón Y para perdonarte También tengo valor Música Música Si aquí existiera la ley De condenar el amor Por el daño que me hiciste Merece estar en prisión Siempre yo te echo bien Y tú me has pagado mal Por eso es que yo te llamo Asesina sin matar Asesina Asesina sin matar Asesina Última gota de sangre Que tengo yo en mi persona Y la derramo por ti Porque tú tengas la gloria Siempre yo te echo bien Y tú me has pagado mal Por eso es que yo te llamo Asesina sin matar Asesina Asesina sin matar Asesina 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 sin matar Asesina Asesina sin matar Música Música Última gota de sangre Que tengo yo en mi persona Y la derramo por ti Porque tú tengas la gloria Siempre yo te echo bien Y tú me has pagado mal Por eso es que yo te llamo Asesina sin matar Asesina 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 Viviana, Viviana, Viviana Que bonito cuando estoy contigo Contemplando tus ojos tan bellos Y sintiendo tu cuerpo tan lindo A veces cuando yo te celo Tú te pones muy guapa conmigo No lo hago por malo Viviana Es que quiero ser bueno contigo Viviana, Viviana, Viviana Viviana, te quiero pero Viviana, Viviana Por eso te saludo Cuando llevas pantalón vaquero Que arreglas el pelo Te vas a pasear Y tu blusa desabotonada Querida Viviana Más de los megas Cuando tú saludas los amigos Que en plena mejilla Un beso le está Que los veas tan entusiasmados Que luego enamorados Que luego enamorados A tu casa van Viviana, Viviana, Viviana Viviana, te quiero Viviana, Viviana Por eso te celo A veces cuando yo te celo Tú te pones muy guapa conmigo No lo hago por malo Viviana Es que quiero ser bueno contigo No lo hago por malo Viviana Es que quiero ser bueno contigo Viviana, Viviana, Viviana Viviana, te quiero Viviana, Viviana Por eso te celo Cuando llevas pantalón vaquero Te arreglas el pelo Te vas a pasear Y tu blusa desabotonada Querida Viviana Más de los megas Cuando tú saludas los amigos Que en plena mejilla Un beso le está Que los veas tan entusiasmados Que luego enamorados Que luego enamorados A tu casa van Viviana, Viviana, Viviana Te quiero Viviana, Viviana Por eso te celo Viviana, Viviana, Viviana Quiero robo Gente que me gusta el robo Carajo DJ Biberón En la mezcla Estoy triste con el rostro caído Ay, Dios mío ¿Dónde estará mi mujer? Estoy tomando Desde que ella se marchó Me he vuelto loco Y no sé qué voy a hacer Estoy tomando Desde que ella se marchó Me he vuelto loco Y no sé qué voy a hacer Don yoñito Que yo estaba con mi entera Y por consejo Ella me hizo esta Marta Cantinero No sea tan apoyador Por favor Dígame dónde ella está Cantinero No sea tan apoyador Por favor Dígame dónde ella está Las propiedades que tengo Todas las voy a vender Las propiedades que tengo Todas las voy a vender Y voy a seguir a amargar Por culpa de mi mujer Y voy a seguir tomando Por culpa de mi mujer Para que no haya problema Y se quiera todo perder Para que no haya problema Y se quiera todo a perder Si la tienen escondida Entrégame mi mujer Si la tienen escondida Entrégame mi mujer A mi cantinero Te lo hago saber Si me entregas mi mujer Todavía este problema Se puede resolver Si me entregas mi mujer Todavía de problemas se puede resolver Si me entregan mi mujer Yo cantinero no quiero problemas consigo Si me entregan mi mujer Yo quiero ser tu amigo Si me entregan mi mujer A mi cantinero te lo hago saber Si me entregan mi mujer Todavía de problemas se puede resolver Si me entregan mi mujer Los ñoñitos que ya estaba con mi entera y por consejo que ya me hizo esta marca Cantinero no sea tan apoyador, por favor dígame donde ya está Cantinero no sea tan apoyador, por favor dígame donde ya está Propiedades que tengo, todas las voy a vender Las propiedades que tengo, todas las voy a vender Y voy a seguir tomando en busca de mi mujer, y voy a seguir amargao por culpa de mi mujer Para que no haya problema y se eche todo a perder, para que no haya problema y se eche todo a perder Si la tienen escondida, entréganme mi mujer, si la tienen escondida Entréganme mi mujer, a ti Cantinero te lo hago saber Si me entregan mi mujer, todavía este problema se puede resolver Si me entregan mi mujer, mira Cantinero no quiero problemas Si me entregan mi mujer, no quiero problemas contigo Si me entregan mi mujer, yo quiero ser tu amigo Si me entregan mi mujer, a ti Cantinero te lo hago saber Si me entregan mi mujer, todavía este problema se puede resolver Si me entregan mi mujer, mira Cantinero por favor Si me entregan mi mujer, dígame donde ya está Si me entregan mi mujer, si me entregan mi mujer, búscamela por favor Si me entregan mi mujer, a ti Cantinero te lo hago saber Si me entregan mi mujer, si me entregan mi mujer Vida, qué triste me siento cuando te recuerdo Tan profunda es mi pena en el alma, que me hace llorar Cuando pienso que nunca en la vida, volveré a mirarte Ay, y que nunca tu alma y la mía, se van a humildar Triste se ven las estrellas, qué triste la luna Al mirar que mi llanto de hombre, derrama por ti Lo que triste es perder en la vida, a un ser que se ama Ay, qué le vamos a hacer si el destino lo ha querido así Yo recuerdo que tú me decías, no me dejes así abandonada Y tu llanto y mi fe yo caía, y con pena yo a ti te enjugaba Y aunque pasen los días y los años, y aunque no haya querido el destino Un amor como el tuyo y el mío, son amores que nunca se olvidan Yo recuerdo que tú me decías, no me dejes así abandonada Y tu llanto en mi fe yo caía, y con pena yo a ti te enjugaba Y aunque pasen los días y los años, y aunque no haya querido el destino Un amor como el tuyo y el mío, son amores que nunca se olvidan Un amor como el tuyo y el mío, son amores que nunca se olvidan Del cielo cayó una rosa Y en tu pelo se ha prendido No sé qué tiene en tus ojos, que olvidarlo no he podido No sé qué tiene en tus ojos, que olvidarlo no he podido Ayer tarde me paseaba Ayer tarde me paseaba, por la calle de mi casa Prepárate tu maleta, que hoy te robo prenda mala Prepárate tu maleta, que hoy te robo prenda mala Que qué creería el cielo, que qué creería el cielo Ayer tarde me paseaba, que hoy te robo prenda mala Que qué creería el cielo, que qué creería el cielo Te he escrito en tu mente Que cada día yo te quiero más y más Cuando quise estar sin mí Ayer tarde me paseaba por la calle de tu casa Prepárate tu maleta que hoy te robo prenda amada Prepárate tu maleta que hoy te robo prenda amada Ayer tarde me paseaba por la calle de tu casa Si tienes pruebas y amores puedes darle retirada Prepárate tu maleta que hoy te robo prenda amada Que te he escrito en el cielo, que te he escrito en el mar Que te he escrito en tu mente Que cada día yo te quiero más y más Todo el mundo encontrará mía Porque me quieres, porque te quiero Vida y yo por tu cariño Le haría la guerra al mundo entero Yo soy tuyo y tú eres mía Aunque le duela, a quien le duela Dime Dios si en este mundo es un delito Que dos se quieran Dime Dios si en este mundo es un delito Que dos se quieran Este amor que va en mi sangre Que va en tu sangre, como negarlo Es un amor con raíces de nuestras almas Como arrancarlo Aunque se nubla y no llueva Aunque se hunda la tierra Te voy a seguir queriendo Es que nadie se ha querido No hay nadie que se quiera Como ella y yo nos queremos Este amor que va en mi sangre Que va en mi sangre, como negarlo Es un amor con raíces de nuestras almas Como arrancarlo Aunque se nubla y no llueva Aunque se hunda la tierra Te voy a seguir queriendo Es que nadie se ha querido No hay nadie que se quiera Como ella y yo nos queremos Aunque se nubla y no llueva Como ella y yo nos queremos Aunque se hunda la tierra La tristeza acaba con mi vida Desde que tú te fuiste Mi alma se ha quedado Completamente eriza No sé por qué Si sabes que te quiero Mujer, por ti me muero Y si tú no regresas Me moriré de sexo Ay, Dios Sácame de esta pena ¿Por qué? Mira que estoy sufriendo de amor No sabes cuánto te quiero Mi dulce amor Cuánto te quiero Ay, vuelve a mí Cuánto te quiero Mi verdadero amor Cuánto te quiero No sé por qué Si sabes que tú no regreses Si sabes que te quiero Mi dulce amor Porque mira que estoy sufriendo de amor No sabes cuánto la quiero Mi dulce amor Cuánto te quiero Ay, vuelve a mí Cuánto te quiero Mi verdadero amor Cuánto te quiero Ay, vuelve a mí Cuánto te quiero Mi dulce amor En tu loca cabecita Se te ha metido una duda Y a tu alma pobrecita Le está faltando una ayuda Son dos de los incurables Culpables de todo mal Y a pesar de todo eso Sigo queriéndote igual Pregunta, nena, por favor En cualquier parte Y donde vayas Te dirán la misma cosa Que te entregué mi corazón Y por amarte Sentí la espina De tu duda caprichosa Te di mi fe Onda y sentida Te di mis besos Te di mi vida Mas hoy Queriéndote querer Te tengo que perder Por bien de nuestro amor Solo pido que me entiendas Ya que estás Ya que estás Hijo mi suerte Solo quiero que comprendas Yo no hice más Que quererte En tu labio Que desprezo Y el beso Me pago mal Y a pesar de todo eso Sigo queriéndote igual Pregunta, nena, por favor En cualquier parte Y donde vayas Te dirán la misma cosa Que te entregué mi corazón Y por amarte Sentí la espina De tu duda caprichosa Es mi fe Onda y sentida Te di mis besos Te di mi vida Mas hoy Queriéndote querer Te tengo que perder Por bien de nuestro amor Sigo queriéndote igual Ni que mejor que yo Nadie mejor que nadie No creas que voy a llorarte Ni que voy a suplicarte Pa' que me quiera mujer Porque tú me depreciaras No creas que yo perdí nada Otra me puede querer No creas que voy a morirme Porque digas que lo nuestro Para siempre se acabó Mi amor no se muere nadie Y si ya tú no me quieres Tampoco te quiero yo Si no me quieres buscar Tampoco te busco yo Y aunque yo no valgas nada Tú no eres mejor que yo Mejor que yo Nada No creas que voy a morirme Porque digas que lo nuestro Para siempre se acabó Mi amor no se muere nadie Y si ya tú no me quieres Tampoco te quiero yo Si no me quieres buscar Tampoco te busco yo Y aunque yo no valgas nada Tú no eres mejor que yo Si no me quieres buscar Tampoco te busco yo Y aunque yo no valgas nada Tú no eres mejor que yo Hay dos luceros que me alumbrarán En la tiniebla de mi oscuridad Y en el paisaje de un amanecer Tus ojos bellos yo podré adorar Una manzana yo voy a morder Su jugo fresco quitará mi sed Tus labios rojos preciosa mujer Que ganas tengo de abrazar tu piel Y con ternuras acariciadoras Con amor sin olvido nos vamos a dar Y con pasiones avasalladoras Como Aban y Eva nos vamos a amar Como la brisa que viene y que va Como la inmensa distancia del mar Así de grande es mi amor por ti Insaciable pasión sin final Como la dulce sensación que da Una sonrisa de un niño al mirar Como el sublime suspiro de amar Así es mi vida mi amor mi soñar El mismo día que nos conocimos Una miradita me diste y te di Con una sonrisa nos enamoramos Por eso eres mía y yo soy de ti Como la brisa que viene y que va Como la inmensa distancia del mar Así de grande es mi amor por ti Insaciable pasión sin final Como la dulce sensación que da Una sonrisa de un niño al mirar Como el sublime suspiro de amar Así es mi vida mi amor mi soñar El mismo día que nos conocimos Una miradita me diste y te di Con una sonrisa nos enamoramos Por eso eres mía y yo soy de ti Dí, 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 dí Yo no sé, mujer, qué fue lo que te vi Lo único que sé, que el corazón mandó Y yo le obedecí, y yo le obedecí Ya tuve mi amor, jamás te olvidaré Porque a mi corazón, porque a mi corazón Yo le obedecí, yo le obedecí El amor, que ahora siento por ti No lo había sentido, amor Y en mi alma, yo no había sentido Amor de verdad Ay, qué feliz Me siento cuando estoy junto a ti No quisiera pensar que tú me olvidarás Porque voy a sufrir Porque voy a sufrir Porque voy a sufrir Yo tuve mi amor, jamás te olvidaré Porque a mi corazón, porque a mi corazón Yo le obedecí, yo le obedecí Yo le obedecí Ay, qué feliz Me siento cuando estoy junto a ti No quisiera pensar que tú me olvidarás Porque voy a sufrir Porque voy a sufrir Ya tuve mi amor, jamás te olvidaré Porque a mi corazón, porque a mi corazón Porque a mi corazón, porque a mi corazón Yo le obedecí, yo le obedecí El amor, que ahora siento por ti No lo había sentido, jamás Y en mi alma, yo no había sentido Amor de verdad Ay, qué feliz Ay, qué feliz Lo siento cuando estoy junto a ti No quisiera pensar que tú me olvidarás Porque voy a sufrir 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 No se te ocurra revivir aquel pasado Porque lo nuestro para siempre se acabó Yo ya no quiero sufrir por un querer Que va dejando la marca del dolor Honradamente traté de hacerte mía Pero el orgullo te llevó a la perdición Por tu cariño perdí hasta la razón Es un recuerdo que me mancha el corazón Es imposible revivir Las hojas muertas de un amor Amor que me hizo tanto mal Que me llevó a la perdición Hoy me avergüenzo de saber Lo que he sufrido por tu amor Tu amor es un recuerdo Que me mancha el corazón Es imposible revivir un amor Es imposible revivir un amor Que tú misma hundiste en el abismo Un amor que solo ha dejado cicatrices incurables Es mejor que tú me olvides Es mejor que yo te olvide Sin despedirnos siquiera Sin volvernos pa' mirar No se te ocurra revivir aquel pasado Porque lo nuestro para siempre se acabó Yo ya no quiero sufrir por un querer Que va dejando la marca del dolor Honradamente traté de hacerte a mí mía Pero el orgullo te llevó a la perdición Por tu cariño perdí hasta la razón Es un recuerdo que me mancha el corazón Es imposible revivir las dos muertas de un amor Amor que me hizo tanto mal Que me llevó a la perdición Hoy me avergüenzo de saber Lo que he sufrido por tu amor Tu amor es un recuerdo Que me mancha el corazón Tu amor es un recuerdo Que me mancha el corazón DJ Viverón en la mezcla Ay amor yo sé bien que tú me quieres Que me lo han dicho tus ojos Tu pensamiento y mi corazón Ya sé también que tú tienes otro cariño Ay y por eso me desprecias mi amor Y con esta me despido de ti Me despido de ti Me despido de ti Me despido de ti Me despido Quisiera saber si es un orgullo Porque tú sabes que mi amor Siempre ha sido tuyo Entonces por qué duda de mí Si las estrellas Si las estrellas alumbraran de noche y de día Yo supiera yo supiera Yo supiera si es verdad Que tú me querías Porque sin ti Porque sin ti No soy feliz 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 Que tú tienes otro cariño ahí Y por eso me desprecias mi amor Y por eso me despido de ti Me despido de ti Me despido de ti Me despido de ti Me despido Quisiera saber si es un orgullo Porque tú sabes que mi amor Siempre ha sido tuyo Entonces, ¿por qué duda de mí? Si las estrellas al uno herarán De noche y de día Yo supiera si es verdad Que tú me querías Porque sin ti No soy feliz 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 Cantinero No soy feliz No soy feliz Que solo quiero olvidar Cantinero, tráigame la otra copa Es que quiero emborracharme, es que yo quiero acarme A ver si puedo olvidar Esa pena Que me está arrancando el alma Porque viene condenada Que muy alegre y sueña Con otro bebiendo esta Díganle Mala vestida de rojo Que quiero en su convivencia Que si ya no está ocupada Que me venga a acompañar Que no tema Si me vengo emborrachio Díganle que yo soy machio Que solo estoy amargado Que solo quiero olvidar Que no tema Si me vengo emborrachio Díganle que yo soy machio Que solo estoy amargado Que solo quiero olvidar Díganle que yo soy machio 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 Todavía me siento joven Díganle que yo soy machio Díganle que yo soy machio Díganle que yo soy machio Y yo soy machio Los tiempos vinieron bueno, mira como son las cosas Hoy tú no tienes y tengo yo, hoy tú no tienes y tengo yo Anda pidiéndole a Dios, el volverme a conseguir Anda pidiéndole a Dios, el volverme a conseguir Pero conmigo fallaste, solo te sale sufrir Por mala fe, solo te sale sufrir Por mala fe, de mi parte quedas libre, todo, todo se acabó De mi parte quedas libre, todo, todo se acabó Puede buscarte otro amante, ese tiro te falló Por mala fe, ese tiro no pegó Por mala fe Recuerda que yo soy Juan Bautista, a mí hay que hacerme blanco Por mala fe, de mi parte quedas libre, todo, todo se acabó De mi parte quedas libre, todo, todo se acabó Puede buscarte otro amante, ese tiro te falló Por mala fe, ese tiro no pegó Por mala fe, ese tiro te mancó Por mala fe, ese tiro no pegó Por mala fe, ese tiro no pegó Por mala fe, ese tiro te falló Por mala fe Que yo no soy de los hombres que averiguan por basura La mujer que a mí me deja no me humilla ni me abruma Y oye bien que te lo digo, ya tú me tienes cansado No te metas con mi vida que lo nuestro ha terminado Te lo he dicho ya mil veces, dime si es que tú no entiendes Que yo no soy de los hombres que le lloran a mujeres No me importa que el sol ya no lumbre O se caiga un pedazo de cielo Que soy pobre, orgulloso y rebelde Pero si soy un hombre sincero Yo en el juego de amor no hago trampa Y me jugaste con cartas marcadas Pa' si quieres volver a engañarme Yo conozco tu mala jugada No me importa que el sol ya no lumbre O se caiga un pedazo de cielo Que soy noble, orgulloso y rebelde Pero si soy un hombre sincero Yo en el juego de amor no hago trampa Y me jugaste con cartas marcadas Pa' si quieres volver a engañarme Ya conozco tu mala jugada Pa' si quieres volver a engañarme Ya conozco tu mala jugada Por mis errores ando vagando Voy lamentando mi proceder No fui de nada de lo que tuve Hoy vivo solo Hoy vivo triste sin un querer De lo que pasa yo soy culpable Viví a la vida sin interés Hoy que estoy solo me he dado cuenta Quiero que el tiempo Quiero que el tiempo vuelva otra vez Tenía dinero Todos cantaban Tenía mujeres No la cuide Porque en la vida Solo me encuentra Por mis errores Por mis errores Solo quedé De lo que pasa yo soy culpable Viví a la vida sin interés Hoy que estoy solo me he dado cuenta Quiero que el tiempo Quiero que el tiempo vuelva otra vez Tenía dinero Todos cantaban Tenía mujeres No la cuide Porque en la vida Solo me encuentro Por mis errores Por mis errores Solo quedé Música 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 Te acordarás de mí cada vez que te olvides de otro nuevo querer Te acordarás de mí cada vez que otros brazos hagan pereza de ti Te acordarás de mí cada vez que otro amante no te haga sentir Renunciarás a todo, te olvidarás de todo, pero menos de mí Renunciarás a todo, te olvidarás de todo, pero menos de mí Podrás andar el mundo entero y concluir miles placeres Podrás llegar a donde nadie llega y olvidarme no puedes Porque yo soy aquel que te enseñó que para morir también hay que sufrir Por sobre todo, lo creado en el mundo, te acordarás de mí Música Y concluir miles placeres Podrás llegar a donde nadie llega y olvidarme no puedes Música Porque yo soy aquel que te enseñó que para amar también hay que sufrir Por sobre todo, lo creado en el mundo, te acordarás de mí En la puerta de un palacio, un niño allí lloraba Tengo hambre, siento frío, tenga usted piedad de mí Fue una noche allí, fue una noche de un invierno y la lluvia maltrataba A su débil cuerpecito como huérfanos al fin Esta noche es para hombre y por eso te aconsejo Y abandone ya esa puerta porque nada te darán Toma niño esta limostra, todo el mundo te la niega Toma niño esta moneda que te sirve para pagar Un pedazo de pan duro, masticado amargamente Un anciano que sabía la manera de pedir Y al mirar al pobre niño Se le mueve la conciencia Fue un anciano de experiencia y también le dice así Nunca pida tu limosna donde reine la alegría Que la gente que está alegre se olvida del dolor En la puerta de la iglesia Y en lo triste cementerio Siempre se haya un alma noble y un piadoso corazón Nunca pida tu limosna donde reine la alegría Que la gente que está alegre se olvida del dolor En la puerta de la iglesia Y en lo triste cementerio Siempre se haya un alma noble y un piadoso corazón Yo ya no vuelvo a querer Aunque me muera de amor El amor es un veneno que causa mucho dolor Porque una vez yo adoré con todo mi corazón Y cuando yo vine a ver Con mi amor se jugó Yo no vuelvo a querer No, no, no Que no vuelvo a querer No, no, no Ay, que no vuelvo a querer No, no, no Aunque me muera de amor Y si yo la vuelvo a ver Y si yo la vuelvo a ver Y me pidiera perdón No, no, no Que no vuelvo a querer No, no, no Ay, que no vuelvo a querer No, no, no Aunque me muera de amor Que yo no vuelvo a querer Aunque me muera de amor Aunque me muera de amor El amor es un veneno Que causa mucho dolor Porque una vez yo adoré Con todo mi corazón Y cuando yo vine a ver Con todo mi amor se jugó Yo no vuelvo a querer No, no, no Que no vuelvo a querer No, no, no Ay, que no vuelvo a querer No, no, no Aunque me muera de amor Y si yo la vuelvo a ver Y me pidiera perdón Eso sí que la perdono Pero no les doy mi amor Por eso de piedra Mi corazón se volvió Eso de amigos y mujeres En eso no creo yo Yo no vuelvo a querer No, no, no Que no vuelvo a querer No, no, no Ay, que no vuelvo a querer No, no, no No la vuelvo a querer No, no, no Ay, que no vuelvo a querer No, no, no No la vuelvo a querer No, no, no Ay, que no vuelvo a querer No, no, no No la vuelvo a querer Tómate el trago amigo y no me mire, tómate el trago amigo y no me hable No me interesan tus cortas amistades, ya he comprendido que todo es falsedades No me interesan tus cortas amistades, ya he comprendido que todo es falsedades No me demuestres amistades por delante, yo reconozco muy bien tu falsedad En esta vida se vivirá un engaño, que el amigo más fiel te paga con marda En esta vida se vivirá un engaño, que el amigo más fiel te paga con marda Amigo, yo no tengo amigo, el amigo mío es mi destino Amigo, no lo tengo yo, yo tuve un amigo y me traiciono Todos se me niegan, todos me desprecian, yo vivo vagando solo por el mundo No tengo a nadie quien me llame ni me quiera, todos me tratan como a un propio vagabundo No tengo a nadie quien me llame ni me quiera, todos me tratan como a un propio vagabundo Amigo, yo no tengo amigo, el amigo mío es mi destino Amigo, yo no lo tengo yo, yo tuve un amigo y me traiciono Todos se me niegan, todos me desprecian, yo vivo vagando solo por el mundo No tengo a nadie quien me llame ni me quiera, todos me tratan como a un propio vagabundo No tengo a nadie quien me llame ni me quiera, todos me tratan como a un propio vagabundo El orgullo que me llevo entre todos tus amantes, que yo fui el que más quisiste y el que nunca olvidarás Y como siempre me han sobrado más de una traicionera, ahí te dejo pa'l que quieras porque yo no vuelvo más Me arrancaste casi el alma con tanto sufrimiento, por eso mi sentimiento no te puede perdonar Yo te vía por traidora, arrancarte el corazón, pero como amor me sobra otra tengo en tu lugar Y ella me quiere como yo la quiero a ella, hoy vivo alegre, lleno de felicidad No pienses que te maldigo, pero ya de tu cariño no me quiero recordar Me arrancaste casi el alma con tanto sufrimiento, por eso mi sentimiento no te puede perdonar Yo te vía por traidora, arrancarte el corazón, pero como amor me sobra otra tengo en tu lugar Y ella me quiere como yo la quiero a ella, hoy vivo alegre, lleno de felicidad No pienses que te maldigo, pero ya de tu cariño no me quiero recordar Ay amor, ay amor, tanto que te he buscado, al mundo le he preguntado De la tierra yo me iré, porque yo guardo un secreto en el fondo de mi alma Te lo juro vida mía que a nadie se lo diré, verdad que sí, verdad que sí A nadie se lo diré, si al cielo tú te vas, al cielo yo me iré Si al cielo tú te vas, al cielo yo me iré Si no me dejan entrar la puerta yo romperé Y allá en el otro mundo tendrás mi amor otra vez Verdad que sí, verdad que sí, verdad que sí, tendrás mi amor otra vez Te lo ruego mi amor, porque estoy desesperado, te lo ruego mi amor, porque estoy desesperado Donde quiera que tú vayas, yo iré contigo a tu lado Y si alguien se opone, que tú me entregues tu amor Con esta espada que tengo, le traspasé el corazón Para defender mi hembra, a mí me sobra valor Verdad que sí, verdad que sí, a mí me sobra valor Mientras mire el reloj, las horas van pasando Mientras mire el reloj, las horas van pasando Hasta que yo no la encuentre y la voy a seguir buscando Yo la quiero con el alma y la tengo que encontrar No me importa lo peligro que yo tenga que correr Que nadie me diga nada, porque quiero a mi mujer Verdad que sí, verdad que sí Porque quiero a mi mujer Verdad que sí, verdad que sí Porque quiero a mi mujer Si al cielo tú te vas, al cielo yo me iré Si al cielo tú te vas, al cielo yo me iré Si no me dejan entrar la puerta yo romperé Y allá en el otro mundo tendrás mi amor otra vez Verdad que sí, verdad que sí Tendrás mi amor otra vez Verdad que sí, verdad que sí Tendrás mi amor otra vez Ay, yo no te olvido, ay, yo sí te quiero Tendrás mi amor otra vez Ay, yo no te olvido, mami Tendrás mi amor otra vez Ay, amor Tendrás mi amor otra vez Que verá del alma yo te adoro Que verás mi mamá otra vez Que amor yo te adoro Yo sé que es imposible que me quieras Porque sé que tu cariño pertenece a otro querer Yo quisiera que no puedo comprender De que yo viva insistiendo en tu amor que ajeno es Pero es que llevo clavada tu mirada En el corazón y el alma desde que te conocí No soy culpable de quererte de este modo Culpable fueron tus ojos, dime tú si no es así He notado que tú tienes un cariño Que te da tanto martirio Y que no te hace feliz Y he pensado como lo piensa cualquiera Como tú siendo tan bella Tengas que sufrir así Oye querida Si el amor no tienes dueño Y por eso si te quiero Nadie me lo va a prohibir Tú me perdonas De este colmo yo me aleva Pero es que ayer no puedo Lo que yo siento por ti He notado que tú tienes un cariño Que te da tanto martirio Y que no te hace feliz Y he pensado como lo piensa cualquiera Como tú siendo tan bella Tengas que sufrir así Oye querida Si el amor no tienes dueño Y por eso si te quiero Nadie me lo va a prohibir Tú me perdonas De este colmo yo me atreva Pero es que ayer no puedo Lo que yo siento por ti Tu mujer Es que me tiene a mí así Bebiendo todas las noches Bebiendo todas las noches Sin poder dormir Sin poder dormir Las mujeres Conmigo van a acabar Y no la dejo de amar No la dejo ni un minuto Que no te puedo olvidar Dime si es que no sientes Igual que otra mujer Dime si es que no tienes Alma ni sabes qué Dímelo mujer Dímelo mujer Mientras yo te esté mirando y aquí no me puedo ir Mientras yo te esté mirando y aquí no me puedo ir Será como una bendición Salvarme de tus penas que era una condena en mi corazón Las mujeres conmigo van a acabar Y no la dejo de amar, no la dejo de un minuto que no te puedo olvidar Vida mía, vida mía Que no te puedo olvidar Vida mía, vida mía Que no te puedo olvidar Al fin, ahora soy feliz Por fin he realizado el amor soñado en mi corazón Las mujeres conmigo van a acabar Y no la dejo de amar, no la dejo de un minuto que no te puedo olvidar Vida mía, vida mía Que no te puedo olvidar Ay, vida mía, vida mía Que no te puedo olvidar Vida mía, vida mía Que no te puedo olvidar Eso es mío Tu mujer es que me tiene a mí así Bebiendo, bebiendo todas las noches Bebiendo todas las noches Sin poder de un minuto que no la dejo de un minuto que no la dejo de un minuto que no la dejo de un minuto que no te puedo olvidar Vida mía, vida mía Vida mía, vida mía Que no te puedo olvidar Vida mía, vida mía Que no te puedo olvidar Al fin, ahora soy feliz Por fin, por fin he realizado el amor soñado en mi corazón Las mujeres conmigo van a acabar Y no la dejo de amar, no la dejo de un minuto que no te puedo olvidar Vida mía, vida mía Que no te puedo olvidar Vida mía, vida mía Que no te puedo olvidar Cielito lindo, cocha chula Que no te puedo olvidar Cosita buena, tú lo sabes Que no te puedo olvidar Mamacita, ven a mí Que no te puedo olvidar No digas que no, que no Que no te puedo olvidar Vendí que sí, que sí Que no te puedo olvidar Ven a mí Que no te puedo olvidar Ay, cocha rica, mamacita Que no te puedo olvidar Es mejor bajar la guardia Almentado cuento de hadas Ya no le encuentro sentido Estás viviendo amargada Te gusta pelear por nada Y conseguiste tu objetivo De verdad no te soporto Y no digas que te importo Porque ya no me lo trago Y aquí se termina todo Y es que es mejor estar solo Que estar mal acompañado Ya fue mucho el alboroto No quiero volverme loco Mejor aquí lo dejamos Cada quien por donde vino Y aquí no ha pasado nada Aún recuerdo los domingos Que felices nos miraban Cuando todo era distinto Cuando todo era bonito Y de manita agarrada Cada quien por donde vino No tiene caso seguir Anda sigue tu camino Yo sé que serás feliz Le deseo lo mejor Y desde el día de hoy Dejaremos de sufrir Hasta luego Mi amor Acaríciala chica Acaríciala Una vaina Bien, bien El super bingo Cada quien por donde vino Y aquí no ha pasado nada Aún recuerdo los domingos Que felices nos miraban Cuando todo era distinto Cuando todo era bonito Y de manita agarrada Y de manita agarrada Cada quien por donde vino No tiene caso seguir Anda sigue tu camino Yo sé que serás feliz Le deseo lo mejor Y desde el día de hoy Dejaremos de sufrir Cada quien por donde vino Y aquí no ha pasado nada Aún recuerdo los domingos Que felices nos miraban Cuando todo era distinto Cuando todo era bonito Y de manita agarrada Cada quien por donde vino No tiene caso seguir Anda sigue tu camino Yo sé que serás feliz Le deseo lo mejor Y desde el día de hoy Dejaremos de sufrir Gracias por ver el video